¿Qué es el derecho denegado? Con ayuda de los medios de comunicación, el derecho denegado mostrará a la luz pública aquellos casos en los que los padres e hijos son víctimas por parte de las autoridades, haciendo partícipe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su observatorio ciudadano. Necesitamos recursos para el desarrollo de nuestras convocatorias, localización y seguimiento de los casos, atendiendo siempre el interés de los niños.